Bueno, retendrán los motores que circulen después de las 11 de la noche. El Intrant tomó la decisión de regularizar el horario de las motocicletas con dos personas a bordo desde las 11 de la noche hasta las 5.30 de la mañana debido a la delincuencia. Así es, señores, el tránsito de motocicleta con dos personas a bordo será prohibido en el país desde las 11 de la noche hasta las 5.30 de la mañana según una resolución que propondrá el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant. La inseguridad y falta de paz llegando a afectar la salud mental que sufren los ciudadanos por el yugo que causan los atracadores en las calles parece encontrar una luz en el túnel. La medida propuesta por Listín Diario que propone prohibir la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y el constante combate en contra de la delincuencia y sus actores finalmente son atendidas. Durante un encuentro entre Miguel Franjul, director del Listín Diario, y Hugo Veras, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, el titular de la entidad gubernamental informó que el consejo directivo del organismo propondrá una resolución que prohibirá el tránsito de motocicletas desde las 11 de la noche hasta las 5.30 de la mañana. Que a los motores se les restringa la circulación desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Antonio Marta se adhirió a la... pero nosotros lo hicimos con la salvedad. Nosotros lo hicimos con la salvedad de que el gobierno emita permisos especiales o salvoconductos como pasa en otros países, para que puedan circular determinados motoristas de noche en esos horarios que son... que sirven a farmacias, que se yo, que hacen un servicio público. Me gustaría preguntarte, ¿cómo tú ves esa idea? Bueno, pues yo lo que quiero decirle, número uno, felicitarlo, por... Yo vi también las declaraciones de Antonio, había dado seguimiento al Listín Diario, número dos, le voy a dar una primicia aquí, para ustedes como Listín Diario. Nosotros tuvimos en el mes de noviembre, incluso con todos los sectores, incluyendo las asociaciones de motoconchistas, los importadores de motocicletas. Esa reunión la hicimos en el Ministerio de Interior y Policía, con el Ministro Chubasque también, que ha estado promoviendo esa iniciativa. Y nosotros tenemos ya una resolución, una resolución que le estamos trabajando en el Consejo del Intran, para tener una prohibición de horarios, para poder controlar el tema de la seguridad ciudadana y el tema de esa circulación. Esa resolución está previendo, dentro de lo que nosotros pudimos consensuar, porque hay un punto aquí, don Miguel, y es el tema de los estudiantes de las universidades y todo, que muchas terminan a las 10 de la noche. Entonces, sobre un consenso que hemos ido evaluando con los sectores y con los actores, se estaría proponiendo de 11 de la noche a 5 y media de la mañana. Muy bien, ya lo acabas de escuchar, de fuentes oficiales. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con esta medida? ¿Prohibir a los motoristas circular en las calles desde las 11 de la noche y los que trabajan más allá de esa hora se le otorgue un permiso especial? ¿Crees que esta medida controlará los atracos y la misma delincuencia? Mi opinión personal es que parte de los atracos en el país son en el día y durante la tarde noche. También hay atracadores que andan en carros y hasta en jipetas. No creo que esa medida funcione, pero allá las autoridades. ¿Y tú qué piensas? Recuerda que como siempre, puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte, nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!